Reiki Ralph 2 es la nueva película protagonizada por Ralph y Penelope que en esta vez se embarcan en una aventura en el internet debido a que el juego de Penelope necesita un nuevo control. La película al igual que la primera está muy bien animada, la animación es perfecta y una de las mejores partes de esta animación es cómo han hecho la animación del internet, la forma lógica en la que funciona, los avatares, las diferentes aplicaciones, de las diferentes páginas web, todo eso para mí es excelente. La forma en que han retratado el internet es muy creativa y muy realista, que me sentí que estaba dentro del internet de una forma que no había logrado otra película que trataba el mismo tema. La película toca temas acerca de la amistad y lo que verdaderamente significa tener un mejor amigo y lo que esto implica en la vida de cada persona, que me ha gustado mucho como la han enfocado ya que son temas con los cuales he lidiado. Sí les tomó un poco de tiempo llegar al tema principal, pero cuando lo hacen lo trabajan de una forma muy buena. Uno de los puntos débiles para mí de la película es los personajes, no debido a que estén mal enfocados, porque todos los personajes tanto antiguos como nuevos funcionan muy bien, sino es el hecho de que intentaron hacer entrar a muchos personajes en una misma película y terminaron sin darle importancia a muchos de ellos que me hubiera gustado ver un poco más y solo fueron usados como un chiste en mitad de la película. Por otro lado, la verdad, mi parte favorita de la película involucra a las princesas de Disney debido a que Pixar pertenece a Disney. Han explotado lo más que han podido a todas las IPs que tiene Disney, ya sea Star Wars, Marvel, las princesas, todos los ves en la película, lo cual para mí le dio un plus mucho más grande, pero especialmente las princesas, la forma en que han enfocado a las princesas y las escenas en las que ellas están involucradas, funciona muy bien, todas. Mi parte favorita de la película sin duda. Así que en línea general es lo único que les puedo decir es que la película es muy buena, sumamente recomendada, vayan a verla. Y si tendría que compararla con la primera, siento que esta tiene escenas mucho más memorables para mí, pero el tema que sí han escogido y la forma de trabajarlo, en la primera lo hicieron mejor. En esta está bien trabajada, pero no es tan profunda o tan impactante como fue la primera película. No hay una escena final como lo tuvo la primera película donde Ralph casi se sacrifica. Es como que no hay ese impacto. Pero aún así siento que la película es muy buena y muy disfrutable. Así que si pueden verla, vayan a verla, 100% recomendada. Y sé que esta es una forma muy rara de ángulo que estoy trabajando con mi cámara, pero es porque así es las circunstancias de la vida y no tengo otra forma de hacer los videos. Nada más. Si les gustó el video, denle like, suscribanse al canal, subido todas las semanas. Y vayan al cine. Chao.